¡Ahora sí! ¡Que empiece la fiesta de DuBelú! ¡E-O-E! ¡E-O-A! ¡Todos con las palmas sin parar! ¡E-O-E! ¡E-O-A! ¡Todos con la boca sin parar! ¡E-O-E! ¡E-O-A! ¡Todos con las piezas a patear! ¡E-O-E! ¡E-O-A! ¡Y ahora todos juntos a cantar! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Lo máximo! ¿Qué tal la energía? ¡Bienvenidos! A gozar, a gozar, que mi ritmo va a empezar A gozar, a gozar, y no pares de bailar A gozar, a gozar, que mi ritmo va a empezar A gozar, a gozar, a gozar, y no pares de bailar Cuidado, que tu cuerpo es sagrado A veces los amigos hacen mal, muy mal Cuidado, a veces es mejor, es mejor decir que no Pero nadie me hace caso, nadie me mira, nadie me lee, nadie me quiere ¿Les parece justo tener así al señor Libros Nubecinos? ¿Ustedes creen que es cierto eso, que lo tienen abandonado? Escápate con un libro Al mundo de la imaginación, y ponle alas a tu corazón Escápate con un libro Ja, 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 que risa que me da Je, 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 no me puedo detener Je, 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 no me paro de reír Jo, 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 ji, ju, 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 ju Bailando mi nuevo ritmo, la vas a pasar muy bien Moviendo bien la cintura, moviendo también los pies Nadie se quede sentado, que el ritmo ya comenzó Ahora que estamos juntos, que empiece la diversión Con mi Luberengue, con mi Luberengue Con mi Luberengue, sí, que con santo va la gente Todos juntos, Grántico, Palma, Nisun, así todos con los celulares A la una, a las dos y a las tres ¡Grantico, Palma, Nisun! ¡Bravo! Yo quiero ser astronauta Y a las estrellas llegar, y a las estrellas llegar Yo quiero ser almirante Los siete maras un ca, los siete maras un ca Yo quiero ser ingeniero Y lindas casas hacer, y lindas casas hacer El lunes fue difícil, el martes fue peor El miércoles examen, comienza la presión El jueves ya no hay fuerzas, pero hay que continuar El viernes ya se acaba, viva la libertad A veces quiero contarte lo que me ha pasado hoy Donde fui a jugar, las cosas que comí, también el golpe que me di A veces quiero decirte lo que yo siento por ti Y cuando llegas tú, me dejas sin hablar Y dices, ándate a dormir ¡Bají! Quiero aprender de ti, y sentir como tú Ayúdame a construir, un nuevo mundo de ternura Un lugar para vivir, un nuevo mundo sin fronteras Donde se pueda ser feliz Quiero aprender de ti La naturaleza tiene maravillas, que te las ofrece con amor Esta es nuestra casa, si la cuidas vivirás mejor ¡Mejor! Y el fondo, Argentina, Costa Rica, Chile, ¿están listos? Sí Perú, ¿están listos? Eso Para mover las piernas Fútbol Para mover los brazos Básquetbol Para mover las manos Bóley Y para tu corazón Natación Para ponerse en forma Gimnasia Para correr mejor Maratón Para tener control Karate Y para la agilidad Brim Pum Yo tengo la magia, yo tengo el poder Centro de mi corazón Centro de mi corazón Yo tengo la fuerza Yo tengo el valor Centro de mi corazón Centro de mi corazón ¡Uh! No necesito más Cumpleaños Feliz en el día Que hoy te deseamos Así Con el corazón Dame una mano, dame la otra Dame una vuelta Así Todos arriba, todos abajo Todos a bailar ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! ¡Fuera, fuera! Papi, papi, papi Deja de fumar Cuando me das un beso Ya no puedo respirar Deja ese cigarro Si me quieres de verdad Lo ves que a mí también me hace mal ¡Basta ya! Y siga la fiesta Que está todo el día Fuera la tristeza Y que venga la alegría ¡Gracias! ¡Venga! ¡Venga! ¡Los queremos! ¡Gracias! ¡Arriba, arriba! ¡Abajo, papi! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hola! ¡A ver el fondo! ¡A ver los brazos al fondo! ¡Esto! ¡Gracias, Nubesinos! ¡Niños! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Tumero! ¡Gracias! ¡Máximo! ¡Gracias! ¡Chao, Nubesinos! ¡Hasta pronto! ¡Chao!